Bueno, sí, es penal. Finalmente lo da. A ver, sí. Lo da finalmente. No se muevan, dice. Ahí va Leandro Fernández. Bueno, ahí está Rossi. Vamos, Rossi. Parado bajo la línea de Cal. La orden del juez. Va el paraguayito. Tomó carrera. Tiro. ¡Gol! 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 De Independiente el paraguayo Fernández. Rossi fue bien a media altura. Casi se le ataca el arquero de Boca. Independiente 1. Boca 0. Y por ahora, por ahora hay partido aparte. Dale. Cuando no pasaba nada en el partido, apareció esta jugada descolgada. Se manda el hombre de Independiente dentro del área al víncula. Esperá, esperá. Avellaneda. Avellaneda. Roberto. Sí. Explosión en la cancha de Arrasis. Se enteró todo el público gritando el gol de Independiente y se cae abajo la cancha. Bien, ahora completá, dale Haz víncula Lo toca arriba, le comete Penal y muy bien ejecutado Por Leandro Fernández a media altura Ahí junto al palo, al costado De la red, nada que hace para Rossi Esperá que se viene a víncula ahora, va enganchando Gancha por afuera, falta abajo Sin embargo el árbitro hace seguir, no, ahora sí La falta abajo, tarjeta amarilla Para el hombre de Avellaneda Dale, la presentamos Informa Karen, y sería la esquina De Pascual, frente está Sid Bursaco Me parece que es el 4 A ver, me parece que es el 4 El Izalde Bien, a ver, Ariel Sí, el 4 El Izalde Bueno, a ver, yo todavía no lo puedo creer Lo de avíncula No puedo creerlo de avíncula Muy inocente avíncula, es el 4 de Boca No es la primera vez No es la primera vez, va Romero para el tiro libre Boca si no llega Con pelota parada Tiene dificultad Independiente no se va a mover de su campo Romero tiene que buscar el arco Para Romerito Sacó ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Pol Fernández! ¡Pol Fernández lo peinó! ¡El bombazo de Romero! ¡Pol fue a buscar el primer palo! ¡La cabeceó! ¡No la vio! ¡Se le metió como una trompa a Milton Álvarez! ¡Empasa Boca! ¡Y ahora! ¡La Boca es una caldera! ¡La Boca explota! ¡Boca 1! ¡Independiente 1! ¡El centro preciso de Paraguayo Romero! ¡Anticipó todo! ¡Foy Fernández! ¡Se le pidió el palo! ¡Y Boca pasó el partido! ¡Viene Vázquez! ¡Viene Vázquez! ¡Vázquez atrás! ¡Atenció que puede estar el segundo! ¡Viene para Varela! ¡Varela para Víncula! ¡Engancha la baja con golpe de cabeza! ¡Pelota al borde del área! ¡Hay un rebote! ¡Saca la pelota Romero! ¡Ahí se mueve el público de Boca! ¡Que tiene que empezar a entrar en acción! ¡Pelota para Zambrano! ¡Sale jugando Zambrano! ¡Empata Boca! ¡1 a 1! ¡Con este resultado es el campeón! ¡Engancha Fabra! ¡Engancha por afuera! ¡Le comete en falta! ¡Tiro libre para Boca! Le pega muy bien Villa pero también le puede tirar en forma de centro para Guayo Romero Claro, para que vayan a buscar primer palo y si está el gol de Boca ¿qué me cuenta? 3 minutos 50 y si viene el gol de Boca ¿qué me dice? Ahí va Romero dos hombres en la barrera parece tiro libre insignificante va Villa ¡Tomó Carrera! ¡Bol! ¡Bol! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Lazo de Boca! ¡El colombiano Villa! ¡La clavó en el ángulo! ¡Si Maradona le pegaba bien! ¡Si Messi le pegaba bien a los tiros libres! ¡Este colombiano es impecable para pegarle con pierna derecha! ¡Clavársela en el ángulo superior de derecho! ¡Al arquero Milton Álvarez! ¡A cobrar Boca un balinazo! ¡Boca 2! ¡Independiente Boca! ¡Y en la Boca! ¡Por ahora está el campeón! ¡Boca 2! ¡El rojo 1! ¡Y Boca se iba a poner en ventaja! ¡O por la pelota aérea! ¡O por una pelota quieta! ¡La clavó en un ángulo el colombiano Villa! ¡Que volvió con todo! ¡A la primera de Boca! ¡Me emuló el número 10! ¡Aquiel que lo está mirando por el palco! ¡Y que hizo fuerza con el puño! ¡Cuando la clavó en el ángulo! ¡Fatejando el gol! ¡Boca está ganando bien! ¡Está ganando bien! ¡Bien por Villa! ¡Pelota para Vázquez! ¡Atención! ¡Pelota para Romero! ¡A ver si Boca encuentra el tercero! ¡No se tiene que enloquecer! ¡Le comete falta el árbitro! ¡Dice que siga el juego! ¡Ese pésimo árbitro! ¡Como ha dirigido hoy Darío Herrera! ¡O me rectifico! ¡No sé si es pésimo! ¡Pero hoy hizo un mal partido! ¡Va la pelota contra la mitad de la cancha! ¡Va cortando Romero que está trabajando bien en la línea central! Los Cortes no marcó en el tiro libre corresponde para el conjunto de Bellanera Salida de Independiente a la altura de la mitad de la cancha ¡Estamos en 34.30! Ferretería y Bulonera Alcumba Electricidad, Sanitario, Pintura, Ferretería y Bulonera Alcumba Gran surtido, Avenida Benchberg 4742 ¡Colder River! ¡Colder River lo presentamos! ¡Tiene que estallar la cancha de Boca! ¡Informa Bulonera Alcumba en Guillermo Hudson! El colombiano Borja a los 34 minutos River igual a lo pone en uno Un gran tiro, un gran remate de Pochettino Y todavía el mencionado colombiano con el número 9 Marca el empate a solamente falta de 10 minutos Más lo que ha dicho en el árbitro Bien con este gol, gol de Boca Ahí está, ahí está el público de Boca, se dio cuenta Ahí está el público de Boca, se dio cuenta Salta el público de Boca porque sabe que hay gol de River Se grita el gol de River Como si fuera el gol propio Va el pelotazo al área, arriba, ¡gol! ¡Gol! ¡De Independiente increíble! ¡Increíble el 36! Se tiene que ir impulsado el 36, ese Vallejo ¡Increíble lo que pasa en Avellaneda y lo que pasa en Boca! ¡Increíble! ¡Gol de Independiente, Boca 2! ¡Dice! Independiente 2 Se duerme toda la defensa de Boca Solo Vallejo Solo Vallejo Libre de marca, cabecea Y vence el arquero Rossi Ahora Boca e Independiente Igualan 2 a 2 Está todo como al principio Mirá vos, mirá vos Borja lo salva Boca Lo salva Boca Borja hasta el momento Bueno, 36 Boca tiene que buscar el partido Pero Zaparamedina va para Para Briajo Ay, 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 ay Que no acto para cardíacos esta final Gran panadería y confitería en la amistad Atacosos en ricas en rana En la colaboración artesanal La panadería y confitería en la amistad De calle 137, Quina 30, Berazategui Desde hace más de 16 años Frente a la cancha de los Andes Se han dado nuestro mascota El cuidado y la atención que merece Consultorio veterinario Sergio Mediavilla Avenida Santa Fe 292 En Lomasa de Zamora Instagram Ven, con bajo, medio, bajo Independiente en busca del tercero Sacó remate Corner para Independiente Que lo tiene mal traer a boca Tierra de Keira Presenta el corner Ferretería y Bulonera Al cumpa Guillermo Hudson Va Juanito Casares Y va el 20 también Rodrigo Márquez A ver quién ejecuta el corner Esto, no esto para cardíacos este partido Y en Avellaneda deben decir lo mismo En Avellaneda deben decir lo mismo Roger Sí Acá se agarra en la cabeza todo Es increíble Esta definición es terrible Increíble Claro, va el corner de vuelta Viene el centro pasado Hay falta en ataque Y pide Y pide por él Pide por él Pide por él Los lazos Un cómico Sí Dale, dale con Informa Informa Optica Ciudad Unicóptica en Guillermo Hudson Frente a la iglesia Salió con el número 19 Filiasco pone el cuerpo bien Con tanto tesón Falta abajo Tiro libre para Boca A ver Villa A ver Villa usted Si salva a Boca Villa con otro tiro libre Venite Rubén En el distrito Presidente Perón Víctor Rengifo 2023 Atención a administradores Empresas y particulares Distribuidor AF Con productos propios Y de las mejores marcas Con precios insuperables Llama al 15 6 8 86 20 57 Bueno, le va a pegar el colombiano Villa casi en línea recta Especial para un diestro Ya no está Romero 4 en la barrera Vamos colombiano Vamos colombiano Que la puede colar Contra un palo El arquero no ve mucho Porque está mirando de riojo Está agazapado Va Villa Sacó el rebote Pegó en la cabeza De un hombre de Independiente y Corner Venía un balinazo Tiro de Keina para Boca Presenta el corner Ferretería y Bolonera El compa Guillermo Hudson Va el colombiano Villa Lo tuvo nuevamente el colombiano La pelota se desvió Se salvó Independiente Villa para pegarle Villa, Villa, Villa 39, 18 Casi 40 Voy a ver Sí Amarilla acá en la mellonera Enseguida voy, espérame Va Villa para pegarle Villa para pegarle Van los hombres al área Buscan primer palo Sacó hacia atrás Vamos con la tarjeta Presenta la información Hotel Luey Frente Plaza 11 Amonestado En River González Pires Con el número 14 Bueno Una ensalada de tarjetas Igual que acá Pelota para Villa Villa juega atrás Para Víncula Víncula tiene que jugar Atrás para Zambrano Zambrano tiene que abrir Hacia la izquierda A ver Abre con Figal Figal juega Tiene que jugar con Fabra Pelota para Fabra 40 de juego Pelota para Villa Ahí está Va enganchando Va saliendo Va saliendo el jugador Vigo Buscando la mitad de la cancha Tocando para Brejo Que se viene a toda velocidad Falta Va con el tira El coraje Encima dice que no es falta Herrera dice que no es falta Una clara infracción Roberto le corta la carrera El hombre independiente A Brejo Una clara infracción Adelante de él Yo la verdad que no entiendo Lo de este árbitro A ver Cómo la viste Clara infracción No lo deja jugar A ver Le pone el cuerpo por delante No es que va Cuerpo con cuerpo Le pone la espalda No lo deja avanzar Clara Clara infracción Yo no sé Herrera ¿Quién eligió Herrera? Beligoy Beligoy Por favor Bueno Partido detenido Estamos en 41 Benita Rubén Taller Novo Especialista en GNC Instalación y venta Todas las tarjetas En calle 43 1515 La Plata Nuestra propia trayectoria Corti Metals 35 años de experiencia Atención Cortinas industriales Domicileras Planas y micro perforadas Torrego 1107 Capital 48 55 0338 Bien Bueno Robert Sí señor Hay cambio En Avellaneda Dale lo presentamos Informa municipalidad De presidente Perón Se retiró lesionado Con el número 14 Leandro González Pires Y entró con el número 17 El chileno Pablo Díaz Pablo Díaz a la cancha Entonces Acá están mirando En Avellaneda En el palco El partido de Racing No miran el partido Penal para Racing Penal para Racing Penal para Racing Roberto Penal para Racing Lo agarra Nazi Creo que fue Herrera Quien lo agarra Ahora nos vamos a apoyar Con Ariel Pero penal Con el árbitro Estoy mirándolo Ahí cuando repiten La jugada te digo A ver A ver El VAR A ver El VAR No acto para cardíacos Ahora se complica Solo Boca Robert Claro Claro Mirá si hay gol de Racing Y acá viene el gol de Boca Nos vamos todos A ver A ver A ver No me parece penal A mí no me parece penal No A ver Sí Sí Mirá Acá de mi posición Un led agarrón Pero para mí No es considerado Para que cobre penal O sea Para mí tampoco No es penal Eso para mí no es penal Para mí tampoco Este es un regalo Tonto del jugador De River Ahí No pero a ver Para mí no es penal Para mí no lo sujeta Como para Una pelota que pasaba de largo Y el hombre de River Lo toma a propósito Vos fijate Si no es para desconfiar En Avellaneda también Y Boca Y Boca Y Boca se lo pierde solo Este partido Con un árbitro impresentable También Bueno Igual Robert Roberto Lo están llamando del VAR Lo están llamando del VAR Bueno vamos a ver Lo están chequeando Para mí Para mí Para mí Mira Robert Ahora Armani le está protestando Me parece que lo van a amonestar Sí Es correcto La moneta La larguera de River Todos los jugadores Están protestando Coincido con Ariel Igual Para mí tampoco me pareció Veo un leve agarrón Pero no para considerarlo penal Tampoco Simulacro también De algunos Sí Sí Se tiró de Sigali Bueno 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 La esquina de los manjares Va a patear Robert Galvan El número 8 Es increíble Roberto Ahí lo miro El jugador de Racing Que Sigali lo agarra Contención Más Galvan 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 Armani 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 ¿Qué quiere decir? Repuesto para instaladores Sanclas sanitarios Peregrano 1450 5 minutos 5 a cada edición 5 de edición Allá en Racing Facundo Es 5 minutos más también Roberto 5 y 5 5 se juega Increíble Es increíble Es increíble No acto para cardíacos Bueno Robert Sí Es raro Bueno Es llamativo La vuelta de la vida Carmani Que le cuentan los penales Ahora salvando a Boca Exacto 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 Pelota para Villa A ver Va cortando Vigo Va hacia la mitad de la cancha Balón para Juanito Se frena Juanito Se suelta Independiente Lo corta bien Gana Pallero Ahí está ganando Briasco Le queda Fabra Están cansados Los jugadores de Boca No hacen pie Pelota para el 36 Se viene Vallejos Atención Va por afuera Quiere hizo el dribbling Le queda la pelota Medina Que va saliendo Buscando líneas Central Ahora tiro libre Armani de vuelta Perdoname Perdoname tu relato Pero es Es magnífico el partido Que tuvo Franco Armani Hoy Sacó toda Acaban que Armani Está la figura Usted se estaba marcando eso Sí Increíble Es increíble Nosotros relatamos Y miramos de costados El monitor En un palco Que están los jugadores De inferiores de Boca Mirando a River Igual Roberto Por más que lo haya atajado Darmani Es insólito El penal que le dieron a Razi Es increíble Es verdad Por eso mismo Y acá Y acá Rera A carrera Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para el jugador Independiente Lucas A ver si lo viste Es increíble Bueno Tiro libre para Boca A ver si lo puede Boca debe querer No termina nunca El partido Porque si no termina En Avellaneda Acá Tiene que serenar Tiene que serenar Un poco Espérame Sí Espérame Porque va Villa Para el tiro libre Boca lo tiene que ganar No puede sufrir tanto La verdad que el país Está loco La tarjeta amarilla Para Vigo Viene el pelotazo Para Vigo entonces Bien ¿Quién lo presentó? Rubén Presentó Karen Y sería la esquina de Pascual En Bursaco Enfrente de la estación Gana Pallero Gana Pallero Pelota para Villa Va Villa Estamos mirando de reojo El monitor En Avellaneda ¿Cuántos le quedan allá? ¿Cuántos minutos Facundo? Nos quedan Roberto Dos minutos Mientras Pablo Díaz Está en el piso Acusa un golpe De Copetti Está fuera de la cancha Pablo Díaz Acá le quedan trece minutos Trece minutos Le quedan acá Tres minutos Ah, seis Saltó Malco Petti Por lo que vimos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era para Manilla Bien Bueno, es increíble Es increíble Te digo acá no La gente no da más La gente están No sabés Una manuada Vaya aspirina Para uno Y Projoeno Para otro Igual Boca Se complica solo Robert Independiente No había hecho nada Para empatar el partido Independiente No hizo nada Regala un penal A Víncula Después el cabezazo Se queda amparado Bueno, el cabezazo También adentro Después el árbitro Influyó también En jugada dudosa Pelota para Para Briasco Va por afuera Falta Marquelo Herrera Marquelo Falta sobre Briasco Arriba ganando Figala en un rebote Pega la pelota En Juarito ¿Cuánto le queda En Avellaneda? Un minuto ¿Cuánto? Un minuto Robert Pero me parece que va a adicionar Algo más por lo de Pablo Díaz Bueno Un minuto Acá 49 45 segundos Acá no se tiene que terminar Es el campeón Gol de River Boca es el campeón Boca es el campeón Cuando el árbitro va a pitar Increíble 50 de juego Y los primos Le dan el campeonato A Boca Los primos Le dan el campeonato A Boca Los primos Le dan el campeonato A Boca Hay que felicitar Al equipo de Gallardo Que quiere que le diga No puedo decir Otra cosa Ahora Robert Sí Racing no da la talla En los partidos Importantes Que tiene que dar El golpe No lo hace Gago Increíble Señoras y señores Boca fue mejor Independiente Sin sobrarle demasiado Sin sobrarle demasiado Increíble Increíble Bueno A no sé cuánto Va a dar acá No sé cuánto Ya estamos en los Ya está Terminó el partido Terminó Pero no terminó En Avellaneda No terminó En Avellaneda Pero no le queda tiempo A Racing No le queda tiempo Y Boca Termina Cero campeón Como comenzó El torneo Fue lo justo Siendo campeón Aprovechando Los horroros Va el rival No más Roberto No le queda tiempo Me voy a Avellaneda Facundo Final Final en Avellaneda Ganó River 2 a 1 Con dos goles Justamente Del Colibrí De Borja De Borja Gallardo Se va abrazando Lo suyo Sanzo Pérez River Borja 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 Bueno gracias Colombiano Le dice el público De Boca Un chiquilín Se metió en la cancha Y va en cana Un chiquilín Se metió en la cancha Y va en cana Nos vamos Lucas Nos retiramos Hasta el próximo Fin de semana Con la final De la Copa Argentina Terminó el partido Lo viviste En Radio Argentina Con los relatos De Roberto María Esperazo Estaremos aquí El próximo domingo A la misma hora Para compartir Toda la información Y la emoción Del fútbol Con la dirección general De Roberto Daniel Perazo Al frente De un gran equipo Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!